El río Es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla Ni siquiera una capilla da cobipo para rezar Pero se vive cerca del cielo y con piedad y la noche Con su manto cubre la choza, lleva la paz Ya ya se escucha, al fin del día, una plegaría Ave María Ya ya se escucha, al fin del día, una plegaría Ave María Ave María Aunque no tenga capilla, reza la gente sencilla Ave María Ya ya se escucha, al fin del día, una plegaría Ave María Ave María Ya ya se escucha, al fin del día, una plegaría Ave María Ave María Ave María Aunque no tenga capilla, reza la gente sencilla Ave María Ave María Ave María Ave María Ave ¿ un zen precedente... Del día ?